Formaron una barrera humana. No permitirán que por ningún motivo se vulneren los derechos de un hábitat ambiental y saludable. Los habitantes de los barrios como Monteverde, Guayacanes y Villa Juliana protestaron evitando que se ingresara la maquinaria hasta que no se cumpla con los pactos, primero, de iniciar por el sector donde está la afectación que es Guayacanes, y segundo, evitar la erradicación masiva de árboles. Sí, porque mi casa está ya a pocos metros del río, y queremos que esa obra se haga, porque hace 10 años que salió esa sentencia, son 10 años que íbamos esperando eso, entonces hasta ahora nada, nada es nada, entonces por eso queremos que al principio por Guayacanes, porque nosotros los de Guayacanes somos los más perjudicados, sí, somos los más perjudicados, sí señor, sobre todo en mi vivienda. No, pues que ya está cerquita, el río está cerquita allá, o sea, solamente hay un muro, el río crece, se lleva al muro, y quedamos ya a bordo del río, sí, entonces por eso quiero que esa obra se haga lo más pronto posible. El compromiso fue precisamente comenzar por donde está el daño, según indica la misma comunidad, la que pide que se cumpla con lo pactado. Hace un año que empezamos pues una problemática entre Monteverde, Guayacanes y todo, Guayacanes siempre aclamó y les pedía de que la obra, notaran pues, se denotara de que la obra era necesaria iniciarla en la calle 21, donde se está presentando la mayor erosión del río, ya se ha llevado casi que los más de 35 metros de orilla, está a unos dos o tres métricos del muro de contención. En este momento a nosotros ya nos talaron, ya está la zona totalmente despejada y lista para realizar la obra, pero entonces ahorita se vienen y van a iniciar la obra al lado opuesto de lo que ya se había pactado y planeado, solamente que ahorita se están fundamentando de que lo deben de empezar como corre el río, cuando ya se había estipulado algo entre la comunidad, la CBC y el consorcio. Los ambientalistas por su parte no permitirán una sola tala. Sí, hoy empezaron, iban a meter un camión con unas guaduas para hacer como empezar el cambuche por acá, y la comunidad toda se opuso, no dejó meter las máquinas, después se hicieron los locos, iban a meter guaduas a hombro, también lo impedimos. Y acá estábamos exigiéndole a la CBC que ponga seria, pues, como así que nos dice a nosotros el 15 de marzo que iban a iniciar por Guayacanes, les dicen a los de Guayacanes que iban a iniciar por Guayacanes y mentiras que van a iniciar es por Monteverde. ¿Para qué? Para que en estos dos mesecitos de verano que ni siquiera han empezado, ellos no estalen, nos dejen el daño hecho, los dejen a ellos sin hacerle arreglo y después, ¿qué? Todo el mundo perdió. La emergencia está en Guayacanes, la petición tanto de la comunidad de allá como de nosotros que empiecen en Guayacanes, donde está la emergencia. Aquí no hay erosión, aquí no hay necesidad. Como decía un arenero, ¿para qué nos van a construir un barco donde no hay ríos? Esto no es necesario. Entonces que empiecen donde de verdad se necesita. ¿Y los areneros, a través de su representante, van a defender el área por el daño ambiental que consideran se va a ocasionar? Sí, claro, pues que ellos van a dañar algo que está bien. Por aquí no hay erosión, no hay nada. Para la muestra, ahí tenemos estos árboles que tienen 40, 50 años y si un árbol tiene 40, 50 años, quiere decir que el río nunca ha molestado por ahí. No ha hecho erosión, no ha hecho nada. El río tiene, ahí el mismo cauce lo tiene hace 50 años y más. Lo que hay que lo distingo está en la misma parte. En vez del río haber atacado para el barrio, lo hemos corrido para el lado de Rizaralda porque nosotros hemos recuperado terreno. Para la muestra están las alcantarillas, que hay alcantarillas a 14 metros por donde corría el río. Y nosotros lo tenemos a 14 metros retirado de la alcantarilla. Yo no sé, ellos vienen a dañar esto porque yo no le encuentro daño algún a esos árboles tan hermosos que no hay erosión, no hay nada. Entonces nosotros, es que nosotros no nos estamos poniendo a nada, sino que no, tal en por acá no dañen, que vayan y arreglen lo que hay malo, que es en Guayacanes. Ahí tiene un sector para de esa alcantarilla hacia abajo, es donde está el daño. Por acá no hay ningún daño. Entonces, ¿qué vienen? Hacer daño porque ellos después de que le quiten la capa fina que es la de las raíces de todos estos árboles, es una arenilla por debajo. El suelo es una arenilla. Eso va a llegar el río y ya por debajo le va a comer por donde sea, por encima, donde comienza el muro, por ahí lo rompe porque ya es una arenilla. Ya no hay nada fino, ya no hay capa vegetal que es la fina. Yo no entiendo. ¿Se oponen ustedes? Pues yo lo único que les digo es uno ponerse, sí, que por acá, que empiecen por acá, me pongo totalmente. Es más, ellos van a meter, que es que maquinaria por acá, nosotros no hemos dado el permiso de meter maquinaria por acá, por la playa. Ellos tienen que buscar la forma por donde entrar su maquinaria. Es más, es que yo no entiendo, no entiendo, y han hecho como tres estudios. ¿Cuáles son los estudios? Destruir todos estos árboles. Hasta que no haya un compromiso serio, hasta tanto el impacto ambiental no disminuya en el papel, hasta que no se comience por donde deben comenzarse las obras, los habitantes de estos sectores no permitirán que inicien las labores del proyecto.